Estamos hablando de que Querétaro está creciendo a más del 6%. Si vemos que a nivel nacional el país crece a un 2, 2.2, 2.5, bueno, pues nos habla de que es un estado con progreso, con desarrollo, con oportunidades de trabajo, con empresas de alta tecnología y que hay que trabajar para conservar el problema de la movilidad, pues es un problema importante, el problema de la seguridad. En todo el país estamos enmersos en una situación de seguridad bien difícil y esto de alguna manera también afecta a la tranquilidad a la que estábamos acostumbrados a vivir los queretanos.